A ver chat, flexeo de Yelans, vais a competir con la mía. La mía, 40.000 de vida, 90-90, Aqua, de la cuenta Free2Play que salió en directo el otro día. C1, que salió también en directo, pero a ver, tuve mucha suerte, salió todo en 40 deseos, la C1 y el Aqua en 40 deseos, no es normal. 1, 10-10, full emblema, y tengo 67, 2, 37, 174. Mejorar sería tener 70-2, 40 de proporción. Por el resto, los del flexeo, vais... el Aqua está al 80. Ah, coño, es verdad. Es verdad, es verdad, el Aqua está al 80, debería poder... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Espérense! ¡Espérense, papus! ¡Espérense que se viene el verdadero flexeo del CEO! ¡Hala! ¡Tienen que competir con mi Yelan! ¡Ja, ja, 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 90 90 34.000 agua simulacra de 1 doble corona un set comprobemos lo básico reloj de vida calicidro casco de daño hostia empezamos fuerte a ver cuánto tiene de vida tiene 17.000 y aquí tiene 20.000 que son los 3.000 del agua pero tengo yo de base en plan para ver la vida base el chaval tenía 17.000 y yo tengo 17.000 también este también llega yo tengo 17.400 en ítems más la consonancia y el talento me cago en la puta el listón lo pusieron bien alto nada más empezar el listón lo pusieron bien 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 alto nada más empezar es igual es igual que la mía también se queda en 40.000 de vida es igual y tiene más daño crítico más probabilidad de hecho tiene menos recarga pero más proporción es igual es un poquito mejor de hecho gente de 1 al 10 cuánto le dan a esta yalan ojo había puesto el listón alto y lo han superado nada más empezar eh la acaban acaban de superar el listón nada más empezar tíos qué locura qué locura qué locura qué locura tíos qué locura ya envié soli en el server de europa verdad me dijiste silv el fisley viendo a los competidores del flexo y el an vení a mí vení con la cara destapada hola 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 gatito de chale bienvenida la gente está votando 9.5 9.5 10 10 10 9.5 9.5 10 9.8 increíble tíos la verdad es que más que un 9.5 es un 9.9 prácticamente o sea si tiene tiene 40.000 70 250 y 165 170 literal eso ya sería prácticamente el 10 enhorabuena y creo que empieza muy fuerte el flexeo siguiente la eferino 90 90 17 mil un poquito menos de vida que las otras agua simulacra c1 doble corona full emblema verificamos lo básico reloj de vida hidro y probabilidad aquí y tenemos 69 2 39 169 hijo de puta está apelando a la jornidad del chat con el doble 69 activó la carta trampa del 69 doble pues chat de 1 al 10 cuánto le dan a esta yelán joder vaya 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 pedazo de yelans que estamos viendo en nuestra comunidad chat eh esto es un puto sin sentido vaya pedazo de yelans que estamos viendo tíos en nuestra comunidad estáis locos vaya jodidas bestias increíbles papus a ver vale a ver está bien pero le falta vida no llega a los 40.000 o sea está bastante bien también vaya pedazo de flexeo yelans vaya yelans que me tenéis en la en la en la comunidad tío a ver alguno de los otros que participará a lo mejor no es una yelan tan 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 poderosa y a lo mejor se sentirá f no te sientas f simplemente piensa en mejorarla a ver primero la vida está bastante más bajita que las anteriores aqua c no 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 hay c1 así que esto no es flexeo de hecho eso es inutilizable capaz en algún doble hidro solo con shinkyu o furina favonius que te da una cantidad loca de recarga y otra batería adicional capaz quizá de alguna forma muy extrema pero en el 10% de equipos en el resto de la mayoría de equipos que se juega yelans no se puede jugar así muy mal muy mal porque no se puede jugar básicamente hoy no la vida de esta está también por los suelos aqua simulacra c1 doble corona pulset esta está bastante f de vida eh vida hidro y probabilidad vale a ver los stats no están mal el problema de esta yelan es la vida esta yelan se pone apenas en 36.000 37.000 o sea que de las que tenemos por ahora es la que menos vida tiene los stats el resto pues parece que pudiesen llegar a capear y todo lo que explicaba pero no lleva 40.000 de vida así que chat no está mal de 1 al 10 cuánto le dan a esta yelan la saqué recién trato de conseguir c1 pues primero es la c1 y luego el arma te recomiendo ver la guía la build de yelan en el canal te recomiendo aprender sobre el personaje leer las constelaciones entender a ver la regeneración y todo eso a lo mejor si eres nuevo en el juego es muy pronto para ponerte con esas cosas porque son complicadas pero en la build explico el por qué primero se saca la c1 y luego el arma el arma sin c1 no se puede usar prácticamente en otro personaje quizá porque el arco como arco es el mejor arco del juego como arco pero en yelan si ya no tiene c1 en el 90% de equipos no te da la energía a menos que tengas 200 y muchísimo incluso ni así en algún caso lo admito me falta vida sí claro se quedan 36 y medio 37 pues bueno de media un 7 un 8 por aquí han puesto le falta bastante vida en comparación al resto bueno el caso yelan 34.000 de vida no está mal quizá si es sin consonancia y sin talento a lo mejor en campo llega a 38-39.000 con lo cual estaría bastante bien de hecho el agua que le salió a mafra que hay fil que no tengo protogemas pero tiraste alarma fil a qué tiro me canjeó pero tiró alarma y estaba seca de protogemas con cero deseos full emblema muy bien c1 y 10-10-10 a ver a ver a ver a ver mafra que a lo mejor me lo pones para que te pise pero no te voy a pisar cero fallos muy bien cero fallos vida 40 grit value dos fallos wow muy bien el reloj hidro vida probabilidad recarga un fallo ojo daño crítico recarga 20 dos fallos dice probabilidad 20 de recarga que ítems no habrá una ganju habrá una ganju habrá una gelan perfecta aquí detrás tíos habrá una gelan increíblemente perfecta aquí detrás enseñaste la del cuello me lo perdí si la enseñé la enseñé la enseñé un segundo quizá en el extensible la ponemos pero no voy a enseñarla más habrá una gelan perfecta detrás de los ítems 17.000 más el aqua que te da vida 19.000 está sin consonancia y sin talento en campo se ponen 39.000 enhorabuena estamos ante una gelan perfecta podría ser más perfecta pero no está perfecta tíos es preciosa es 10 de 10 o 9.9 de 10 no hay mucho más o sea no hay mucho más que mejorar la verdad está increíble tíos ejemplo de gelan esto imagino que luego subirán short para tiktok y para tal así que Isaacs de esto sí que haz clip y tal esto es increíble esto es increíble muy bien muy buena gelan el teatro el teatro es solo para los que juegan desde la 1.0 los nuevos no tienen nada que hacer en el teatro mentira hay gente que lleva jugando 6-7 meses que administra bien recursos que tiene subido personajes al 70 y construidos medio bien para entrar al teatro eso es mentira y es muy exagerado o sea como que el 1.0 hay gente que sin estar jugando desde hace 6-7 meses con jugar desde hace año y medio que año y medio era a principio de Sumeru ya pueden de sobra ahora sí han puesto más o menos al día a su cuenta te has fumado un porro como que el 1.0 tío que exagerado no te calientes tanto porque estás muy lejos de la realidad está hermosa 10 de 10 9.999 de 10 es perfecta es perfecta tío es perfecta y preciosa es una gelan 10 de 10 me alegro mafrad enhorabuena es una pedazo de gelan es un muy buen ejemplo de gelan muy bien